Música Vamos a hacer un montaje normal Pero no vamos a utilizar ni micranilla ni nada Lo único que vamos a utilizar es un suelo de pata larga Y vamos a hacer como si hubiéramos micranilla pero con suelo estrenzado Primero preparamos el jai Música 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 Venga, por una vez preparado lo que va a ser la distancia del Boeing, cortamos, y ahora viene el paso importante, cogemos, calculamos más o menos, hasta la distancia, y ahora empatillamos como si fuera un ensuelo de Q, lo único que pasa es que va al revés. ¿Vale? La coca ahí. Así podemos graduar la distancia que queremos, por si queremos meterle algún Boeing más, de todas maneras, más o menos, se queda la distancia adecuada. Y ahora empatillamos como normalmente. ¡Vale! Ahí está. ¡Vale! 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 vamos a la pese la pese